bien lo dicho si esto es si lo hago bien simplemente aquí acelerar seguramente sea este pero el mismo paseíto todo el rato no es plan vale, tan uno ¡Ostia! pues igual no corto nada porque veo que hay fiesta por todos los lados vale, un dos aquí sea donde no creo pero bueno voy a ir directamente donde antes tengo el guardado ahí así que vuelvo al mismo punto en cero combo vale, había que abrir una plataforma bajando al tope pero aquí está esa plataforma simplemente es para subir bueno, es que es más adelante en teoría está baño cual todo pues vale confirmamos, sois gilipollas es que yo creo que subo, bueno, no sé entre que sube y baja ya lo cojo, pues creo que no voy a cortar nada quitando un vídeo igual lo edito ya para que no se, para que no se líe ¡Ostias! lo mismo que antes me ha roto medio blindaje y me ha quitado de entrada de vida, pero bueno, pasa un rato bueno pues ya están los dos no sé si dejaba, igual antes lo he visto y no dejaba habilitarlo o ha sido tan subnormal de no verlo no lo sé ambas opciones son perfectamente factibles así que lo que sea vale, esto antes no estaba creo que abierto ¡Ostias! ¡Ostias! pues me voy a quedar reventado bueno, entre el fail que me acabo de marcar y el puto juego bugueado a ver si encuentro que irá pronto me estoy gastando toda la escopeta estoy flipando lo que ha hecho que la escopeta hay para enemigos que es la hostia no, nada no, nada no no, nada no, nada Y vale, ¿dónde está? Pero yo como voy con las armas clásicas todo el rato. Pues nada, la SPA 1 le haces le haces mi mierda. Vale, voy a ir con este combo. Suelto esto de golpe, cambio a la chetada, cambio a esta. Creo que no hay nada más aquí. Solo creo que toca bajar un vistazo. No hay nada aquí, ¿no? Ahora ando un poco perdido, porque claro, al principio ahora no sé muy bien para donde hay que tirar. Así que lo mismo toca otro corte o o no sé. Voy por aquí un poco y si no es por aquí pues tocará cortar. Enemigos. No voy a estar viendo esto, no voy a ir bien, no veo. Bueno, el punto central parece que está más tirando hacia aquí al reactor creo que había que ir a ver qué me dicen y aquí es cuando me viene bien esto Vale, mmm, no. ¿Qué? Vale, buen guardado enmarcado. Cojonudo el guardado enmarcado. Dos frames antes de morir. Pero qué listo soy. Qué listo de cojones, eh. Hora de usar las armas. Ya no puedo ya ni ponerme media. Ah, sí, te ponen. Lo que pega, eh. Pega, ábrete. No le doy vida. Y no le doy. Escucho voces. Igual está ajustado. O abajo. Cómo aprecias la vida cuando estás a nada, eh. De verdad. Diagolori ahora. Uh. Ah, muy bonito. Esto es vida. Bien, bien, bien. Me falta protección igualmente, pero oye. De estar a menos de 10 a estar a esto... Hay cambio, eh. No me deja entrar, ¿no? Es que era por algo del reactor, pero no sé exactamente dónde ir, dónde es exactamente. Aquí no será. Aquí no será. Tank 2. No. Ahí había estado. Bueno, voy a mirar a ver que... Igual se ha abierto, pero... Por aquí estaréis seguro que no es, pero bueno. Pues igual me estoy equivocando completamente y acabo de dar con el camino de Chiripa. Hombre, voy a guardar solo por la vida. Bueno. Ponía radiación no acceso. Pues... Tiene pinta de que ha aceptado por el de Kieripa. Igual se ha abierto al haberse de todos los tanques. En efecto. Hay varias cosas que las he acertado de completa Chiripa en llegar. Y está... Vamos. 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 Debería haber usado otra arma, yo creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Va a estallar esta mierda! ¡Va a estallar! ¡Va a estallar! ¡Va a estallar! ¡Ah, mira! ¡Eso! Pero me la he comido igual, porque soy gilio. Y me la vuelvo a comer. Pero no hay que hacer nada en estas apps, ¿no? Esto es para poder ver que vale un poco. Mira, esa la he echado, porque quería cargar. Pero... Vale, 80. Ahora sí que... ¿De aquí sale alguna? No, sale la aquí. No, sale la aquí. Vale, pues será por aquí. Ahora. No, 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 no. F7, dejo a ver. Si soy menos inútil. Vale. ¿Qué dices, tío? Es... Parecía que estaba muerto, ya. ¡No! Es que a veces te das al botón espacio y me dé saltar para arriba, salta para abajo. Y eso es lo que me pasa. Me estoy enervando con esto A ver Salta, tío No sé por qué no lo hace bien No sé si es porque cojo algún ángulo malo de la escalera Ahí, hostia Este no para, sí Vale Sí, pero un segundo Por debajo Pero ya sabiendo que aquí estoy en el spawn Haces esto, ya está No estoy, no tengo la vida No tengo vida de sobra para Para hacer el healing Vale Ahora Para mis cojones A ver las marcas Así que ya sabes dónde va a impactar Ahora que me fija Vale Va Te la sigues comiendo igual Venga, dale Vale Vale, ese agujero era por Por el láser Ok Venga, que hagan spawn Que Ya está Venga, buenos ángulos para matar a todos Y luego ya he relajado Vale Vale Pues en nada Creo que estamos en el zen Que es la fase Que es la fase que tanto les costó Crear Vale Esto es el capítulo previo al zen Y Y yo creo que ya empieza a quedar poco Arriba o por el frente Vale No sé si aquí no hay más, ¿no? O sea, o... Que tengo que... O aquí no puedo yo saltar, ¿no? De nada Esto es todo lo que hay, ¿no? Una carga para esto Es que lo que me... Lo que... Lo que me ha dejado... Pues Se da para arriba, ya está No sé Ah, igual me ha cargado también lo que hay aquí arriba Pues no sé para qué hostia será Pero parece que no se puede interactuar con... Con él, así que... ¿Qué es? Ah... No me llevará eso al... Eso no será un teletransporte al... Al zen Aquí no hace nada Aquí tampoco, ¿no? No No sé para qué hostias estará esto A ver Qué hostias me dicen mis colegas No sé para qué hostias me dicen mis colegas No sé para qué hostias me dicen mis colegas ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Ah, vale Que... Que hay dos Tú me cubres, cara mierda Si te has quedado ahí Pasado Pues sí que me cubres, cabrón Pero... Ah, pero ya tengo un poquillo de munición de escopeta Para cubrirme yo solo Pues sí, tiene que ser yo creo que por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo hacer nada con estas anomalías Vale, esta si hace cosas y me ha llevado... me ha llevado al mismo sitio No lo sé La misma dimensión, esta ve otra Tengo sin saber este tipo de fases para que... Esto me recuerda mucho a la videofonda Dejalo Solo que esto salió mucho antes Más caminos de nuevo Tanto camino... Antes voy a coger el portal ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 Estoy convencido que salgo de aquí Estoy convencido de que salgo de aquí ¿Habrá algo ahí abajo o qué? ¿Qué me va a haber saltado? Algunas cotillas o así Porque esto parecía de dos pisos Esto es la 03 Entrato Y la 01 Vale La 01 no había estado Nada LA 01 ¡Bien! No tenía Karen Evidentemente No 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 En la 01 y volver de nuevo. Bueno, espérate, igualmente. No sé tampoco esto a dónde me voy a mover. Vale, en la 01. En la 01 ya lo hemos estado. 02. Vale, es la 02. Es la puta 02. Y... Pero esto te tira. A ver, aquí está la 04 y la 06. Y esta plataforma. Vale. Bueno, opto primero por la plataforma. Y... Aquí no hay nada más. 04, 05 y 06. Aquí hay otros tres. Y son con barandilla. Espero poder... Así. Vale, pues vamos a la 0... Bueno, 05. La pisa. Exactamente. Exactamente. Se puede bajar. Qué de caminos, chaval. Y este es de... Sí. Voy a bajar primero por las escaleras. Qué de putos caminos. Está a volverte loco, ¿eh? ¿Qué tal para nada? A ver, el juego te hace dar muchas vueltecitas, ¿eh? No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Esto sin más. Para marear, la perdí. Joder. La madre que les parió. Y ahora de nuevo tengo que llegar... Mierda. Me fijaré y lo haré bien mirándolo y ya está. A ver. Era... La 02, ¿no? Creo que era la 02. La 03 que era la primera que miro igual. Voy a confirmarlo. Sí. 02 y 05. Vale. 02. Es aquí. 02 a 04. Vale. Y aquí te puedes caer. 02 a 04. Bien. Y, y, y. Bueno, 06. La 04 para el final. Sí. Pues era la primera, entonces. Por la vista. Joder. Y ahora no me fijo en eso. Es esta, ¿no? Sí. Esperemos. Virgen Santísima. Por si acaso. 07. Esto sí que parece que he hecho aquí algo. No hay nada más por aquí, ¿no? Eso no creo que se puede enterar. Vamos a... No. Pues era algo bien guardando cada dos segundos. Porque es que... Al final... Pero aquí no están, ¿no? Yo creo que no. Podrían haber hecho un juego más lioso, ¿eh? Mala madre que los parió. Vale. Ya que quisieran revolucionar un poco los géneros de que no todo fuese un mata-mata. Pero tampoco era necesario tanto, ¿eh? No sé realmente si fue Half-Life 1 o 2 mejor en sus tiempos, pero... Hostia, ¿eh? Al ya doy ya sé cuál de los dos es más duro de jugar. Incluso por mucho que tenga... Mierda actual. Basta el Corte de la Corte de la Corte de la Corte. Diosen... ¡No, no tiene! ¡No! ¡No tiene ! ¡Nos han encontrado! ¡No tiene que verlos! ¡No tiene que verlos a nuestro propio chino y brillo, ¡p�ados! Tengo que verlos! Pues no. Vale, muy bien. Quiero mirar aquí una cosa. Ahora me van a llevar en esa máquina, creo que al Sen. Antes de que los miembros de los miembros comenzaron a ser recogidos, por lo que es. Estas lecturas nos han dado razón a suspectar que hay un enorme portal ahí, creado y mantenido por la intensa concentración de un único poderoso ser. Estoy seguro de que lo sabrás cuando lo veas. Estoy orgulloso de decir esto, Gordon, pero debes matar. Sí, debes matar. No si, si, si o si. Esto es algo, por lo que no nos da nada, Dr. Freeman. Pero has llegado tan lento. Sabes mucho sobre estos crímenes como cualquier persona. Solo para saber que si no lo despegas, pues, vamos a decirlo así. No hay mucho que te daré para ir a casa. Sí, así que si estás dispuesto, mi colega está esperando por ti en los puertos principales. Dr. Steinman va a abrir las puertas para ti. Y no te déjame la actitud de los hunters a la fría. No te preocupes, Neil. Nos hemos sido un poco rancados desde el incidente. Él te equipará con los propios armados para la tarea siguiente. Cuidado. Esto puede ser un poco off-topic, pero has pensado un título para tus memorias? Realmente, Dr. Hillard. ¿No es hora de volver a trabajar? Ah, bueno... No dejes los amiguitos de un viejo hombre se arrepentidos de la misión en la mano. Vamos a volver al portón. Otro traje. Igual que el mío. Bueno, este es el portón. Este es el do por tiempo. Este es el módulo de descanso largo. Estuve creado en expresión y navegación del mundo. Este es el portón. No hombre, lo quiero de la mano, no te jodes. Vale, Doc. Pensaba que esto era el portal. ¿Esto es? Pero de aquí me van a llevar a Sen. Pues será así. Bueno, contento de haber llegado al menos a Sen. O sea, bueno, al menos ya... Sé que me va a pasar el juego y tal, ¿no? Pero vamos, tenía mis dudas si hoy iba a llegar hasta aquí. Wow. Esto sí que es enorme. ¿Eso es el portal? Hola, Freeman. Estoy aquí. Practica tu largo paso, si necesitas. Pero, rápido. En el otro lado, a gastarte. Ah, vale. Vale. No puedo abrir el portal ahora. El proceso es complicado, y una vez que haya comenzado, no tengo que interrumpirlo, o tendré que empezar de nuevo. No puedes entrar en la tensión. No puedes entrar en el bar. No puedes entrar en el bar. No puedes entrar en el bar. ¿Para para empezar? Gracias. ¿Qué coño es eso? ¿Y si salto ya? Pues las pichas. ¿Tenéis que matar a todos estos bichillos? ¿O se dan invocables? ¿Qué maldito? ¿Qué es ese daño? Mira, voy a cargar la partida porque me están haciendo un daño brutalísimo. Mira, los voy a ignorar. A ver si se pueden ignorar. Me ponen por aquí atrás. Oh, pues no. A tomar por culo, cabejón. Bueno, de cerca con la escopeta que encomo la mierda. A ver si. A ver solo Vale Pero me han dejado el escudo Un poco para allá Pues Esto va a ser un cambio bastante brutal Y creo que traga muchos más recursos En el ordenador a este mundo Muy gigante Así que ese es el que hay que matar Muy bien Creo que también es una zona bastante rebuscada O sea En este mundo estuve Creo que en el Opposition Force Y en el otro En el En otro de esas expansions En los que hubo en el Half-Life original Porque el original no No sé si llegué yo a este mundo Pero Creo que en cambio Sí que estuve en otros A mí Hostias Aquí sí que rasca Sí Por fin Hostias Por fin Pues voy a editar Me apetece un poco más darle Pero prefiero dejarlo edito al vídeo Y ya está Y ya veré Si puedo Si puedo eso No